Y estamos hablando de los hogares sustitutos, estos hogares que albergan aquellos pacientes que están para reinsertarse a la sociedad y que han padecido algún problema mental, primero tuvieron que pasar por el hospital neuropsiquiátrico, formar parte de un programa y hoy más de 50 ya están en estos hogares. 52. 52 en total. Tenemos 52 y algunos de ellos ya nosotros lo hemos insertado dentro de los hogares de adultos mayores por la edad avanzada que ya tienen, entonces ahí damos lugar a que otros del hospital psiquiátrico, del programa ese, vayan de vuelta sumándose y con todo un proceso de reinserción con la familia que les espera. Tenemos una placa que queremos compartir con ustedes de todos los hogares sustitutos que hay en Paraguay. En este sentido le hago la consulta, la descentralización, aquellas personas que tienen este tipo de problemas que son de concepción, encarnación, ¿qué desafío descentralizar estos servicios para el país? Sí, realmente es un desafío pero estamos trabajando mucho con las regiones, ¿verdad? Estamos trabajando con las regiones, hemos instalado oficinas de atención a fin de descentralizar y desde las unidades de salud familiar estamos trabajando ya sea para hogares sustitutos como también para adultos mayores, ¿verdad? De hecho que tienen que pasar por el programa necesariamente del hospital psiquiátrico, entonces sí, de esa forma está centralizado y nosotros lo vamos ubicando porque idealmente, como te comenté María Cristina, no hay nada más saludable que continuar en el seno familiar, ¿verdad? ¿Por qué eso es tan difícil, licenciada? Bueno, de hecho conversando con familiares de ellos refieren de que no tienen personas que los estén monitoreando de cerca, que las puertas laborales se cierran muchas veces, que no es fácil, ¿verdad?, encargarse de ellos porque todo lo que es medicación y atención lo tienen en forma totalmente gratuita desde el Ministerio de Salud. También descentralizada porque la salud mental está descentralizada, está ubicada en varias de las regiones, prácticamente en todas no manejo exactamente cuál es el, digamos, la ubicación de cada profesional, ya sea psiquiatra o psicólogo dentro de ellos, pero sé que está descentralizado y lo están trabajando desde cada cabecera regional, ¿verdad? Cuando le refiero o le consulto por qué es tan difícil tenerlos en el seno familiar, no solamente se refiere a la familia que los expulsa, sino a ellos mismos que se sienten más cómodos y compenetrados dentro de la casa por lo que yo pude percibir el día que visité el hogar. Mira, María Cristina, ellos son personas realmente muy frágiles. Decía un gran profesor, psiquiatra, son frágiles como esta copa. Y nos mostraba, ¿verdad?, que la enfermedad mental da mucha fragilidad a nivel emocional. Claro. Entonces siempre recurren a aquellos que lo dan buen trato, que lo hacen sentir importante y es lo que nosotros practicamos todo el día desde el Instituto de Bienestar Social. Te comenté que cuando asumió esta administración hace tres años, hemos vestido la camiseta y hemos mojado, digo, con el lema de servir con amor más que deber es placer. Yo siempre le digo que todo lo que hagamos desde las diferentes intervenciones profesionales que tengamos, el sello tiene que ser del amor. Y yo creo que ellos lo ven eso. Para ellos, ellos son nuestros usuarios y nosotros también, además de ser sus profesionales, sus servidores públicos, somos su familia. Por sí. Nos encargamos de ellos todo el día, aún hasta el momento en que realmente los despedimos en el Campo Santo. Era todo... ¿Y ellos quedan como de por vida en esas casas? Y realmente sí, porque es muy poco lo que estuvimos comentando la vez pasada. Recordar la compañera que hacía 13 años que estaba, le dijo que lograron tres reinserciones a nivel familiar y comunitario. Y el resto, siempre con nosotros. Siempre con nosotros. A pesar de que llevan su vida laboral, ellos salen, ellos participan con la comunidad, tienen su grupo. Algunos participan de grupos de canto en la iglesia, otros de grupos de oración diferentes, grupos inclusive de vole y lo hacen en luque, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero ellos, la casa, lo ven en el hogar sustituto donde están viviendo. ¿Y ellos son pacientes que están medicados todavía? O sea, ¿no fueron dados de alta totalmente? ¿Son dependientes en términos de medicamentos? Realmente la enfermedad mental es una enfermedad crónica, como sería la diabetes, la hipertensión, y tienen una medicación de sostén, sí, de por vida. Monitoreado por un profesional, que lo hacemos desde los diferentes lugares, desde ya las regiones, desde los hospitales donde están, que nos quedan más cerca, es la evaluación de ellos. El jefe de departamento es un psiquiatra, pero él está haciendo el rol, ¿verdad? Administrativo, y con él se está manejando todo un equipo de trabajadores social, de cuidadores, que lo que están trabajando es por la reinserción de ellos, por el tratamiento ambulatorio. Nosotros hacemos que ellos vayan y tienen su turno con dentista, con clínico, con el psiquiatra, con todas sus especialidades, pero como cualquier otro de nosotros, de nuestras viviendas, llegando al centro de atención. Directora, quiero aprovechar su presencia aquí en Mega TV, y también quisiera hablar con usted del tema de los hogares de adultos mayores, que también está bajo su dirección. No queremos desaprovechar esta visita, porque también nos parece como un área muy importante del instituto. ¿Y cómo lo están sobrellevando en términos presupuestarios? ¿Cuál es la cantidad de adultos mayores que en este momento está a cargo del Ministerio de Salud? Tenemos 125 adultos mayores, distribuidos de la siguiente forma, en el hogar Nuestra Señora, que es de mujeres, están 43, Santo Domingo de Varones están 42, en Gijón Roja, que es mixto, que es el de Luque, están 20, y en Concepción están 18. Esa es la distribución actual que tenemos de los hogares de adultos mayores. ¿Cuál es el requisito para que una persona adulta mayor forme parte de los hogares del cual se hace cargo el Ministerio de Salud? Sí, tenemos la ley 1885 de protección al adulto mayor en el Paraguay, ¿verdad? Esa ley es emanada en el 2002, ya se ha normatizado, ¿verdad? Tenemos que ejercerla, y desde esta administración estamos cumpliendo lo que la ley dice. Uno de ellos, por ejemplo, es de que la persona no debe tener parientes hasta la cuarta generación, ¿verdad? Porque idealmente, como hablamos, ante el seno familiar... Es lo más importante. Es lo más importante, y es de reconocer que el adulto mayor institucionalizado entra en un macro duelo. No le es fácil abandonar sus raíces emocionales, su familia, su cama, su árbol bajo el cual toma el tereré, sus mascotas, sus vecinos, todo eso es un arraigo emocional muy fuerte, aún en aquellas personas que ya lo tengan un deterioro a nivel mental, ¿verdad? O sea, ¿realmente tiene que estar solo para que el Ministerio de Salud los acoja en estos hogares? Bueno, yo te comento que aún si están en estado de vulnerabilidad y en abandono, la Constitución Nacional reza que debe ser primero la familia, segundo la comunidad, tercero el Estado, pero es el Estado el que se hace presente y asumimos esa responsabilidad, ¿verdad? Luego, tenemos que hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, porque se hace un estudio socioeconómico con todo un equipo técnico, trabajador social, psicólogo, y debemos de hacer la denuncia que corresponde, porque si no, estamos infringiendo en lo que es la ley. La licenciada tiene varios años trabajando en esta área del Ministerio de Salud y yo quiero aprovechar para tener sus consideraciones. Estamos cambiando la sociedad paraguaya, la familia, básicamente, respecto a que éramos una familia tradicional en términos de que el abuelo y la abuela, siempre en casa, son realmente aquellos padres, personas mayores que no tienen parientes, los que se van o ya comenzamos esa rutina de abandono hacia los adultos mayores. ¿Cómo percibís nuestro comportamiento social, licenciada? Te comento, María Cristina, que por la experiencia que tengo, realmente se está produciendo el desarraigo a nivel familiar, ¿verdad? Entonces, entramos nosotros en estudio, el equipo técnico del Ministerio y también a nivel interinstitucional, ¿verdad? Con estamentos gubernamentales y no, a ver del por qué ello, ¿verdad? Entonces, comenzamos a ver que realmente del mismo programa estudiantil se han quitado ciertas mallas curriculares que hablaban del cuidado y del respeto hacia el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, conjuntamente con el Ministerio de Educación, iniciamos una mesa de trabajo en la que estamos haciendo un manual de cuidado al adulto mayor, conjuntamente con la OPS, también con organismos internacionales como la COICA y comenzamos capacitaciones, porque si nosotros no llegamos, ¿qué podemos exigir, verdad? Claro. Entonces, iniciamos capacitaciones para cuidadores informales, que son los cuidadores domésticos, ya sea familia o una persona que se contrata para quedar con el adulto mayor en caso de trabajo. Y estamos abriendo, estamos teniendo las perspectivas de lo que es centro comunitario, que vendría a ser así para que entiendan, es como una guardería de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, ¿con ello qué hacemos? Ofrecemos que el adulto mayor venga, esté ahí todo ese tiempo y llegada la hora, vuelva a su casa. Y ahora... Claro, porque hay que tener en cuenta también que la familia paraguaya cambió, porque ahora aunque le tengamos a los abuelos en la casa, todos salimos. ¿Y con quién se queda el abuelo? ¿Ya no está la mamá o el papá que trabaja cerca o en la comunidad? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Es la propia exigencia que el mundo nos va dando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que dar una solución para realmente poder cumplir lo que dice la ley. Entonces, estamos trabajando muchísimo en lo que son centros comunitarios. Ahora, Dios mediante, estamos inaugurando, estamos por inaugurar con la COICA un mega complejo, que se le va a llamar complejo, que es un hogar donde se van a fusionar dos hogares. Te estuve comentando, Santo Domingo, Nuestra Señora, ¿verdad? No es para aumentar el número, sino para fusionar. Y toda la parte de abajo sería un gran centro día, en donde también, Dios mediante, por esta cooperación internacional entre ambos países, Corea, Paraguay, ¿verdad? Recibimos nosotros, vamos a recibir una ambulancia que va a separar el traslado a las atenciones que tengan que hacerse en otros lugares. Y también un micrito, un bus que vamos a tener el transporte itinerario, en donde la familia va a llegarle hasta cierto punto, nosotros nos encargamos de recibirlo, lo llevamos y a tal hora, otra vez, en ese punto, le volvemos a entregar al adulto mayor, a la persona responsable. O sea, en términos de políticas públicas, estaríamos caminando a ese tipo de solución, de que los adultos mayores no estén solos en la casa durante todo el día y tengan pares con quien conversar, entretenimiento adecuado para la edad. Entretenimiento adecuado, una atención integral, con nutricionista, con fisioterapia, va a tener un lugar muy bonito para los ejercicios físicos, ¿verdad? Y todo va a ser monitoreado con profesionales y es lo que le ofrecemos a la sociedad con las capacitaciones constantes, porque estamos trabajando políticas públicas. Estamos lo que es descentralizando la atención del adulto mayor con las oficinas que ya hemos habilitado en 11 regiones. Nos atrasó un poquito el tema de la pandemia, pero en 11 regiones estamos instalados con la atención del adulto mayor. ¿En los hospitales? En las regiones, en las regiones, por ejemplo, en Concepción, San Pedro, en todas las regiones hay todo un equipo. ¿Cómo hacemos? Nosotros nos vamos, trabajamos con las direcciones de regiones, nos vamos, tenemos un seminario con todos los representantes comunitarios. Iglesias, municipalidad, gobernación, policía, universidades, supervisiones de colegios, asociaciones de adultos mayores, asociaciones de jóvenes. Entonces, formamos un grupo de trabajo y hay una cabeza en eso. Entonces, cualquier caso que surja en un departamento es tratado desde ahí. Te entiendo. Es canalizado desde ahí y la intención es apoyar a la familia a que el adulto mayor permanezca ahí con todo lo que desde el Estado se le brinda, ¿verdad? Atención médica, atención, todo, una atención integral para el adulto mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!